¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con mods! Hacía muchísimo tiempo que no subía esta sección y la verdad es que hoy me apetecía muchísimo Porque he descubierto una transformación nueva de Goku, una fase nueva de Goku con animaciones y demás Que vamos a ver aquí hoy en el canal Se trata de Goku con todas sus transformaciones, con Goku Ultra Instinto Dominado y con el aura modificada Y además no solo vais a ver eso sino que vais a ver las barras de vida cambiada Y vais a ver un montón de cosas cambiadas como nuevo mapa del torneo de poder en este gameplay Y atención porque me complace anunciaros que tenemos dos sorteos activos Uno del DLC 8 y otro un videojuego, el que queráis Lo vais a tener en las primeras líneas de descripción, los dos sorteos Y aviso también, ¿vale? En este vídeo para ver cómo va a transcurrir la noche del sábado Bien, bienvenidos a la fase de Goku Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal En Dragon Ball Xenoverse 2 Mi nombre es Mark Y bienvenidos a Dragon Ball Bien, Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de comenzar, deciros que voy a estar con mi novia jugando en Twitch al Fortnite Partidas en dúo Podéis seguirme en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción Y muy pronto haremos un directo modificando la nueva misión de Broly, ¿vale? Los diálogos, traduciendo los textos al castellano Si queréis saber cómo modifico los mods Mi canal de Twitch está en la descripción Recomiendo que me sigáis porque prontito haremos un directo de charla Modificando dichas acciones, ¿vale? Me gustaría contaroslo y recordaros que tenéis dos sorteos activos El del DLC 8 y gana un juego El que quieras de Instant Gaming Link para participar Anotas el juego Y si has ganado te llegará el correo De aquí seis días Bien, chicos Os voy a enseñar una fase de Goku Que realmente es brutal Continuo con las transformaciones Una aura modificada Y creo que os va a gustar Pero para ello Necesito Vuestro ki Vuestra alegría No solo vais a ver Modificadas Esas transformaciones Sino que también Vais a ver El mapa modificado Las barras de vida modificadas En definitiva Un poco todo modificado ¿Vale? Estoy cambiando el videojuego Y la verdad que realmente Está brutal Brutal Bien Vaya Las barras de vida aún no se me han cambiado Vale Lo que vamos a hacer va a ser Poner el ki normal ¿Vale? Perfecto Y vamos a ocultar esto Vale Perfecto Bomba de energía Perfecto Tenemos dupla Vale Eso va para allá Perfecto Puño sufocante Fuera Perfecto también Vale Vale Pues vamos con las transformaciones ¿Vale chicos? Os os voy a enseñar aquí Que creo que aquí está bastante bien Vale Vamos con la de Super Saiyan Esta la conocéis Esta la conocéis No hace falta más presentación Vamos con la de el Super Saiyan 2 Están bastante bien Las transformaciones Vamos con la del Super Saiyan 3 ¡Ojo el aura! ¿Has visto el aura? ¿No? Realmente es brutal Super Saiyan 3 Ahora En teoría Iríamos al Super Saiyan God Ahí está Increíble Iríamos ahora al Super Saiyan God ¡Uf! Laura ¿Cómo se pone? Me parece realmente increíble Vale Iríamos al Super Saiyan Blue Bueno, no No nos hemos ido a nada No nos hemos ido a nada Me he equivocado un momentito Un momentito Un momentito Me he equivocado Vale Nos vamos al Super Saiyan Blue Perfecto Ahora iríamos al Kaioken ¿No? Kaioken Me encanta Me encanta Y finalmente Iríamos al Kaioken Por 10 Empieza a consumirme la vida Kaioken Por 850.000 Goku ya más rojo No puede estar O sea, más rojo No puede estar Literal Vale Realmente Esta transformación Son brutales Estas transformaciones Lo que pasa Que no sé Si se puede Llegar al Ultra Instinto No sé Si se puede llegar Al Ultra Instinto Ojalá Ojalá Vamos a comprobarlo Uf Que bueno Vale Voy a seguir transformándome Ojo, eh Dios, este Goku revienta Vale ¡Kaio Kenda! Vale Vale Vamos a poner la vida en peligro ¿Vale? Por si pasa algo Perfecto Voy para allá, eh Kaioken Por 50.000 Vamos allá, chicos No ¡Oh, sí! Ultra Instinto Ultra Instinto ¡Uh! Miradlo Me falta el mod De auras, eh Lo sé Lo sé que me falta El mod de auras No me lo he puesto Pero realmente ¡Dios! 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 ¡Es brutal! ¡Es brutal! No tiene más transformaciones Porque si tuviese más transformaciones Ya Si tuviese más transformaciones Me cago ya ¡Brutal! 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 Este Goku sin duda me encanta Sin duda me encanta ¿Habéis visto las transformaciones que tiene? Y las fases que tiene Y el mapa Por supuesto El mapa realmente Es brutal No sé si lo estáis viendo Pero el mapa Realmente es increíble ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo que es hora de hacer un combate 1 vs 1 Hacía muchísimo Que no subía mods Para ustedes Hacía muchísimo que no Eh Traía Los mods al canal Y los echaba de menos ¿No? Los echaba de menos Porque creo que la gente me los pide Y es bueno de vez en cuando Subir un par de mods Tengo noticias De Dragon Ball De los DLCs Y demás ¿Vale? Los subiré mañana Mañana me levantaré pronto Esta noche estaremos en directo descansando Hoy ha sido un día largo Ha sido sábado Y vamos a estar descansando un poquito ¿Vale? Y tengo novedades Tengo novedades del Sinobest 3 Tengo novedades y cositas que se van hablando Por la comunidad de De habla inglesa Quiero comunicar en este vídeo Que Todo eso No es que lo diga yo Y me lo invente No Viene de otras fuentes de información Si es verdad O es mentira Eso ya No es cosa mía No depende de mí Así que quiero dejar claro eso ¿Vale? Quiero dejar claro que No soy yo el que crea El contenido así ¿Vale? Bien Vamos a intentar Ganar a Vegeta ¿Vale? En el mapa del torneo de poder Con la escena De color violeta ¿Vale? La escena de color violeta Que realmente Es brutal ¿Vale? Vamos a intentar combatir aquí Ya sabéis que Vale Va a ser el combate El combate épico ¿Eh? Vale Me encanta jugar en 60 FPS Por cierto Tenéis el juego En Instant Gaming ¿Vale? Estáis participando en el sorteo Si queréis el videojuego Para instalar mods Y demás Poner el Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition En Super Saiyan Poner el Deluxe Edition En la categoría Antes de participar en el torneo Y básicamente participáis Lo ganáis Y podréis instalar mods ¿Vale? Vale Perfecto Me transformo en Super Saiyan ¡No! Me la he jugado ¡Uf! Super Saiyan Dios De repente ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Vegetta nos va a transformar ¿No? Voy a bajar abajo A recargar energía Fuera Déjame en paz Vegetta Vale Te pillé ¡Ah! Te he dado con el Kame Me he visto tantas bombas Sorpresas en Blue Pero no lo veo No veo que pueda salir Mierda Se me transforma Es que no controlo las barras de aquí No controlo las barras de aquí Se me destransforma El personaje ¡Fuera! ¡Fuera! Vegetta Pórtate bien Vale Quieres movida ¿No? En teoría Con el mod Installer Podéis hacer que los personajes Se transformen solos Yo no lo tengo activado Pero lo podéis hacer ¿Eh? Vale Me he cabreado ¡No! Pero no vuelvas a Super Saiyan A Super Saiyan Dios Goku es tonto Hemos ganado el combate Pero Goku es un poco tonto Vale Vamos Perfecto Vamos a ir En transformas En Super Saiyan Blue Fuera Lo ha ganado Lo ha ganado No puede transformar un Super Saiyan Blue Pero bueno chicos No obstante Espero que os guste este mod A mi me ha encantado Si os ha gustado Podéis darle un buen like al video Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos ahora mismo En directo En Twitch En Fortnite En dúos Con mi novia Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Es posible que te desculpa ! Está bien ¡Suscrímenes! ¡Ahora no es lo que nos va a hacer! ¡Suscrímenes! ¡Ahora no es lo que más me hagan! ¡Increíme! ¡Ahora no es! ¡Oh! ¡Si me hagas pero no es lo que te voy a hacer! ¡No es lo que me hagan!